¿Cuál es el acuerdo de gestión del software? 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 pública, en el último trimestre del año pasado, ya obtuvimos una calificación del 100%. Si no es la primera, sí, o menos una de las primeras entidades de la visión pública que hemos logrado esta calificación, es el acceso directo a todo el público y de nuestra formatividad. Ese es uno de los puntos que verás. Gracias a todo el público, gracias a tener un poco logrado esto, y el software que nos proporcionaba en función pública no nos sirvió, en ese momento no nos sirvió. Y además, invertirle más dinero de lo que nos costó el software para poder adaptar toda nuestra estructura a los requerimientos que en ese momento nos dio el software de función pública. La verdad sí es, o sea, no sé quiénes de aquí están interesados en comprar esto, pero en lo personal, en la constitución, les digo, ha sido magnífico el producto, las autorías inmediatas, la verdad el servicio es excelente, la disposición de ellos, excelente, un agrado, como yo repito, todo un proceso de adquisición y nosotros, por la obligación que ya teníamos, es decirle, pero fue cierto, lo comenté en la institución. Llegó el momento en que hubo una revisión de la Secretaría de Función Pública y pidió una logra en interno, ir a comprobar que efectivamente ya estaba funcionando la norma técnica. Llevo a él, el auditor, y le dije, bueno, entonces, este, señor aquí, pobre, ya está funcionando la normatividad, ya todo el mundo la puede consultar. Lo reciente de esto, es que ya tenemos el servicio, y a los señores nos hemos pagado su solo. Para eso, para dejarme el apoyo tan grande que hemos tenido para, no sé, esto lo destaco porque de veras ha sido magnífico el servicio que nos han brindado y la paciencia que nos han tenido, incluso nos lo comentan, ¿no? Que de veras nunca se han imputado un proceso licitatoria tan complejo. Son cosas que están fuera de control, dependiendo del área de decisiones y no directamente de su servidor, ¿no? O mejor nos destaco este porque el apoyo que les usan la paciencia y dicen, bueno, ya ahí está su producto, ya está funcionando, pero no me han pagado. Era lo que le decía el auditor, me iba a venir a revisar, porque si ya está funcionando el servicio de la revolución, que no me han pagado. Entonces, como anécdota y cosa, ¿no? Pues cierto, es que eso es un punto de reconocimiento para ellos, para todo el apoyo que nos brindan, nos oportunidades, y cuando hemos tenido problemas con el área de Pino Hotel y Pino Superior, he querido que ellos vayan, están en la mejor solución, la solución a los problemas que se generen, o por ahí, algún virus que tenemos, no tuvimos, no tuvimos, de inmediato, la respuesta es excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les quería externar con la experiencia que hemos tenido por Caliado.com. Gracias, muchas gracias.